¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Fáillo Supremo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, parientes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Y por qué no me quiero que das corazanas, hijo? ¡Lo besamos allá! ¡Ha! ¡No! ¡Ay, ay, ay! En cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida, Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos y ganarnos el pan de cada día, Señor, queremos pedirte humildemente que ha llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con codo y escuelas se aflojen, nuestras manos no soporten en el verdadero cicloteo del último reparo, la gente, los ganaderos, la música calle, y tú nos lleves allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, Señor, nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente, venga los cabezales de valientes, tu punta la he dado por buena, amén. Venga la diana y venga el aplauso. ¡Venga la diana y venga el aplauso! ¡Venga la diana y venga 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 la d ¡Gracias! 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 ¡Está dando de que hablar en el Jaripeo ranchero profesional con esto! El Socarita, que está en el contexto, está muy de la venta. El nuevo, el nuevo, el Recurso Alvarez. El nuevo, asesor, el nuevo. ¡El nuevo, asesor, asesor! El nuevo, al afuera, Socarita. Socarita, la verdad. El nuevo, asesor, a los escalaros. El nuevo, asesor, hasta el Asesor. ¡Gracias! 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 . ...y este jilatazo del clan Pistolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!